Ah, carajo, otra vez seleccioné asalto. Pinche de wey, agarraste el tanque acá. Quiero destruir el edificio, wey, bájate el puto tanque. Eh, va conduciendo, wey. Bájate, wey. Ay, chingada, que te bajes. Bueno, destruye pues el pinche edificio, wey. A puro madrazo. Eh, a puro madrazo. Primero ven y captura acá, cabrón. Ah, wey. Qué bebé. ¿A dónde le estás disparando, wey? ¿A los digas? A los cristales le está disparando, wey. Eh, ya destruiste una. Ahora otra. Esta maga también se... 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 se queda sin balas, wey. No mames, wey. Tiene que recargar, no se queda sin balas, wey. Sin balas. Ay, me desesperas de ver a las pinches vigas. Ay, no son vigas, quítate la chingada. Mira, wey, me voy a poner, wey, pa' que le dispares, wey. Acá, mira. Aquí, en esas, wey. Son esas, wey. Acá está otra, mira. Ni le atinas, no me jodas. Veame, amigos. Esa, esa. Son como de tres. Aguas, aguas. Te avienta el humo. Esa no es, wey. Ay, bájate, DB, no me jodas. Ya bájate, wey. Pin trinde... A ver, dale. Este empieza a ir, wey. Aquí sale algo, wey. Ya viste? Sí, claro. Hubo un tanque, wey. ¿Dónde se bajó el güey? Bueno, no es pedo nuestro Nuestro asunto Destruye esta madre Ay no mames, pegó una curvita Creo que yo ahorita vi que se cayó güey y solamente creo que es derribando la del otro extremo al otro lado La que yo derribé o la del otro extremo Vamos pues a la del otro extremo para que veas que te equivocas Porque yo vi que se cayó hacia aquel lado Estoy viendo si se fragmentan o no Ay cabrón Ya se cual es la del otro extremo güey A ver güey esta aquí Mira esta rota güey, ¿ya viste? A ver La maté, la maté Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Siempre qué? Amigo, no va a caer esa, en serio Ay, me está crujiendo No cruje nada güey, no seas cobarde Andale, esa, esa, esa Pues ya está rota güey, ¿ya qué más le hago? No, no, y hay otra, y hay otra que también se está desbordonando Esta Oh, hay varias güey, pues pa' que no me dices que hay varias Ah Eso que estás a cinco metros güey Con las putas escaleras, no nos pueden, no, ahora no pueden subir un tanque a las putas escaleras güey, voy a creer No se cae güey, ¿qué pedo? No se cae güey, ¿qué pedo? No, no sé güey Bueno, me gusta que haya caído más que ya, güey, no, no Ya se viene encima No, güey ¿Ya? Sí, güey, lo estoy viendo aquí como se viene Amigo No, güey, no, es cierto Sí, güey, ya vas a inclinar ¡Ay güey, no, no! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Jajaja! ¡Aaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaay! ¡Aaaaaaay! ¡No va, vale! JaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJa JaJaJaJa JaJaJaJaJa JaJaJaJaJa Ya cuando vi que se rompieron las ventanas, valió madre güey Sí, fue como la imagen que no pudimos ver en Ghost Recon, güey. Ah, qué caray, güey. Ah, me me echaste perder el escenario, güey. Te echaste perder, cállate, cabrón. Mira, güey. La verdad es que no es de que se ocupe que se acabe la partida, chingada, güey. Hay que hacer eso para la otra cuando... Cuando esté reatacado de enemigos, güey, los tumbamos a los hijos de la chingada. Ha, 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 ha. Pero ya mamá la nace, güey. Qué, 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 qué. Ejected alpha is now under arm control.